La visita que hemos hecho en el plano parlamentario, nos ha parecido pertinente también tener este encuentro con el canciller de Marruecos. Nosotros hemos tenido una conversación muy seguida y muy interesante en el sentido de que ambos países tenemos mucho que aprender uno del otro y en ese camino a punto podemos contribuir ambos, cada uno desde el lugar geopolítico que le corresponde, ustedes mirando al océano Atlántico y nosotros mirando al océano Pacífico podemos hacer un trabajo de apoyo tanto en una como en otras regiones.